Hola Fiatistis, vuelve el nombre Voyager a Estados Unidos, aunque no de la forma que se podría esperar Chrysler, que de momento solo tiene un modelo en producción, ha decidido reactivar el nombre Voyager que en el pasado era una van grande y luego una minivan de Plymouth aunque en algunos años se utilizó en un modelo Chrysler para mercados internacionales para permitirle de esta forma a la marca americana ampliar su oferta con un modelo de entrada hay que recordar que el nombre Voyager ya se utilizó en 2019 como una versión de entrada a la línea y como modelo para flotas a partir del año 2022, quedando en el olvido poco después de esto de hecho, la Chrysler Voyager llega con un precio sugerido por el fabricante que inicia en $39,995 dólares americanos, que no incluyen el costo en destino esto la hace ligeramente más cara que el actual Chrysler Pacifica cuyo precio inicia en los $39,645 dólares y en cuanto a diseño, no es más que la Pacifica preactualización se acuerdan de esa parrilla que también se utilizó en una variante en el Chrysler 200 si bien se enfoca en ofrecer valor por el precio, eso no significa que no esté bien equipada así tenemos parabrisas acústico, ruedas de 17 pulgadas y una paleta de colores reducidas a blanco brillante, negro diamante y rojo cálido también tiene asientos delanteros con calefacción y tapicería en cuerina con ajustes eléctricos y memoria para el del conductor el volante tiene calefacción, hay aire acondicionado de 3 zonas arranque remoto y cortinillas para la segunda fila de asientos en este sentido, su configuración es de 7 puestos y en el tablero tenemos pantalla entre los instrumentos de 7 pulgadas y la pantalla central de 10.1 pulgadas con Uconnect 5 y la mandatoria compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto el equipo de sonido es de 6 altoparlantes incluye la super consola central y los asientos plegables y almacenables en la segunda y tercera fila de asientos en cuanto ayudas a la conducción este modelo brinda control de crucero adaptativo asistente de estacionamiento en retroceso y advertencia de punto ciego con detección de camino cruzado trasero en cuanto al motor utiliza el V6 Pentastar de 3.6 litros con 287 caballos de fuerza y 262 libras pie de torque conectado a la caja automática de 9 velocidades y tracción delantera es de esperarse que el resto de la línea pacífica suba de precio con la llegada de esta nueva oferta de entrada y que la pacífica ahora tiene 3 niveles de acabado llamados Select, Limited y Pinnacle eliminándose las versiones Touring y Touring L también hay que tener en cuenta que la pacífica se puede pedir con el motor híbrido enchufable así que Chrysler le sigue sacando el jugo al diseño original que tuvo la pacífica mientras algún día llegará su modelo 100% nuevo será justo para celebrar precisamente los 100 años de la marca por cierto, quiero traerles el comentario que Christine Fewel, CEO de Chrysler dio respecto a esta nueva, por así decirlo adición a la marca y abro comillas el Chrysler Voyager 2025 ofrece a los clientes un monovolumen bien equipado y económico y refuerza el compromiso de nuestra marca de ofrecer opciones en el segmento que Stellantis creó hace más de 40 años cierro comillas y aquí puedo entender que sí Chrysler es una marca de Stellantis pero a la vez no señora Christine Stellantis no creó el segmento de las minivans fue Chrysler Corporation y creo que la historia debe respetarse sea como sea estén pendientes de Fiatisti que les traeré todos los detalles del futuro de la marca americana no te vayas sin dejar un pulgar para arriba suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal ¡Suscríbete al canal!